Hola, soy Hanzo Coreano. Estoy en mall, se llama Multiplaza, donde Ciudad Capital, San Salvador, El Salvador. Vamos a conocer mall de Ciudad Capital, San Salvador. Pero primero, como que queríamos tomar café, primero vamos a tomar café cuando llegamos al mall. Y espero que esté Juan Valdés Café, porque siempre he querido probar café de Juan Valdés Café, porque era un poco más caro que otras marcas. Plaza de café. Escalera. Mira cómo está arriba. Oh, qué cool está. Sí, está bien cool. Árbol también está. Plaza estaba bien grande y amplio. Y estaba bien limpio y lleno de luces estaba. Aquí está Coreano con sombrero de El Salvador. Juan Valdés. Encontramos cafetería Juan Valdés Café y entramos aquí. Adentro de cafetería estaba bien decorado y estaba lleno de luces y olía bastante café. Y más adelante de cafetería estaba vendiendo variedad. O sea, había más tipos de café que no estaba vendiendo en supermercado. Y más productos como tetera y tazas también. Y más productos como tetera, tazas también. Ajá, en Colombia. Ajá, en Colombia. Y esas todas las zonas son donde se cosecha el café. Ah, interesante. Y en Juan Valdés Café estaba vendiendo pupusas también, como que estamos en El Salvador. Cafetería también estaba vendiendo pupusas. Y compré dos pupusas con café tinto por cinco dólares. Pupusas también vendé en cafetería. ¿Qué es lo que no está con el nubes? ¿Qué es lo que sí? Sí, lo veo. ¿Qué es lo que sí? Está riquísimo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ordené pupusa de queso y la verdad cuando lo probé recordé de pupusa de ayer porque eso fue más rico que este Juan Valdés café y aún así me gustaba porque estaba mucho mejor que está hecho en Honduras porque tenía sabor más salvadoreño y este pupusa de Juan Valdés como que ya está hecho solo recalenta entonces no tenía buen sabor aún así estaba bien rico se compara de otros países ¿Qué es lo que está pasando? 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 Entonces es muy impresionante para nosotros ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Encontramos Starbucks Y siempre queríamos comprar taza de El Salvador Hecho de Starbucks Entramos Y ahí estaba vendiendo todavía Pero por diseño no le parecía bien Y aparte de diseño, precio no le parecía bien Entonces no compramos Mejor compraremos en Coffee Cup Y después fuimos a Food Court Para que podamos ver que tiene ahí Panda Express Pizza Hut, China Walk, Coyo Campero Papa John Subway Saludos País Pau 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 Pero queríamos comer alitas, entonces fuimos a un restaurante, se llama Wim's Famous Grill y compramos bastante cantidad de alitas y nos fuimos. Y eso fue nuestro día de conocer Mall Multiplaza de San Salvador, El Salvador y nos gustó bastante, entonces nos vemos en otro video, adiós, annyeong.